Señoras y señores, finalmente Bill Gates lo hizo. ¿Nani? Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Y les daré bienvenida a una nueva ración de data suculente. Es el lugar donde repasamos todo lo que es tendencia. Acá, allá y en el fondo de la galaxia. ¡Piam! ¿Nani? Y arrancamos con noticias tristes, muy tristes, porque acaba de fallecer este señor. Me imagino que lo conoces. Raro sería que no lo conozcas. ¿Quién es? Larry King. Uno de los periodistas entrevistadores más míticos, legendarios de la historia de la humanidad. Así que una tristeza a la pérdida. Tenía 87 años y la verdad que vivió una vida muy interesante. Pero, hablando de gente que muere, vamos a entrar en algo que es sobre muerte. Pero que es realmente turbio. Pasamos de una muerte triste a muertes y turbiedad. Resulta ser que Microsoft acaba de registrar una patente por medio de la cual le vas a poder devolver a alguien que quieras a un ser querido que murió. ¿Van a revivir a alguien? No. Escucha a mí lo que va a hacer Microsoft. Por medio de datos, imágenes, cosas en redes sociales, etcétera, etcétera, te pueden entregar una inteligencia artificial para que chates o para que te relaciones de alguien que murió. ¿Escuchaste? Si se te murió tu primo, tu perro, tu abuela, vas a poder decirle Microsoft, escuchame, necesito que le devuelvas la vida virtualmente a esta persona. Entonces van a agarrar todo lo que haya, todos los datos, todos los registros y te van a dar una inteligencia artificial que es esa persona, básicamente. Para mí es turbio. No sé vos qué opinás, comentame. Turbio también es lo que pasó el día de ayer con Xbox, porque Microsoft anunció que subían el precio del servicio online, del servicio Xbox Live Gold. ¿Y qué pasó? Bueno, que ni llegué a contarte esa noticia, la conté en Twitter, sí, seguime en Twitter, está por ahí abajo. Pero ¿qué pasó? Que no llegué a contar la noticia en un video y ya cambiaron todo, ya dieron vuelta todo, fueron para atrás. Fue tal la furia de la gente que Microsoft tuvo que decir, perdón, nos equivocamos, ustedes tienen razón, no subimos nada el precio. De hecho es muy interesante porque la furia de la gente no era tanto por la subida de precios, sino porque sacaron una consola nueva hace tres meses por ahí y apenas sacan la consola nueva, que ya la compraste, te suben el precio de estos servicios que es un poco parte de por lo que vos compraste la consola. ¿Qué te pareció lo que hizo Microsoft y qué te pareció cómo respondieron menos de 24 horas después? Coméntame. Ahora te voy a contar una de Twitter porque fue tendencia cancel Twitter, cancelen Twitter. Y te vas a preguntar ¿qué c*** pasa en el mundo? Resulta ser que un muchacho de 17 años le hizo un juicio a Twitter. ¿Por qué? Porque había fotos, digamos, indecentes de él cuando tenía 13, o sea, cuando era muy menor. ¿Cuál sería el problema? Que cuando esta persona en su momento contactó con Twitter, Twitter rechazó el pedido de quitar el contenido porque le dijeron que no había ningún problema con las imágenes. Y otra vez volvemos. Imágenes privadas, complicadas, de un niño de 13 años. Twitter se negó a eliminarlo. Y es muy interesante ver cómo viene pasando todo últimamente en Twitter que han eliminado millones y millones de cuentas, han eliminado todas las cosas de conspiranoia, han borrado tweets, han hecho de todo. Pero cuando tenía que ver con un niño con fotos complicadas le dijeron no, ¿sabes qué? No lo podemos eliminar porque no viola ninguna política de la compañía. Y es curioso porque la explicación es, bueno, puede fallar a veces, sí, puede fallar, pero solo falla con lo que te importa. Twitter, después con lo otro, no falla porque bien que han podido banear a infinidad de personas en el 2020. En fin, ¿qué opinan ustedes? Yo opino que esto es muy 2021. No es que no quieran borrar a lo otro, sino que no les importa. Les importa lo que les importa y nada más. Y en el video más horrendo del día de hoy te voy a mostrar brevemente lo que hizo un streamer en Twitch. Le voy a borrar los insultos, pero los insultos no son lo peor. ¿Sabes qué es lo peor? Que tenía su hijo encima. Estaba jugando, tuvo un problema y esto pasó. ¡Dude! ¡Vámonos! ¡Dude! ¡Gan! ¡300 dólares! ¡Troller! ¡Los viste! ¿Qué opinas? Yo opino que ese tipo no debe tener un hijo. Podría decir que es un hijo de p***. Podría decir, sí. Simplemente te voy a decir, ese hombre no tiene que tener un hijo y mucho menos tiene que tener un hijo mientras está en una situación que lo va a estresar, porque claramente jugar lo estresa. Le deseo lo mejor a ese niño y que ojalá esté muy lejos de este hombre. ¿Qué se llama? Te voy a decir el nombre exacto. Backers. Y te voy a explicar qué pasó después de esto. Después de esto le mandaron la policía a su casa. El tipo borró todas sus redes sociales, así que si ahora lo buscas no vas a encontrar ninguna de sus redes sociales, pero el video está por todos lados. Esto pasó ayer. La policía fue a la casa. No se sabe todavía qué pasó con el bebé y qué pasó tampoco se sabe con este hombre. Pero ojalá que lo sepamos pronto y que el niño por lo menos esté con la madre, porque con el tipo este no debería estar más. Y pasamos del hijo de p*** día al boludo del día. No se puede decir insultos en YouTube. Qué triste porque a veces hay que decirlos. Este video que estás viendo acá es el boludo del día. ¿Qué pasó? Que estaba ahí tan tranquilo su amigo en el techo. Le tiró una rueda y decidió atajarla con sus manos. Las ruedas pesan. ¿Nunca agarraste una rueda sin tirarla desde un techo? ¿Nunca agarraste una rueda? Pesan. Bueno, imagínate esa rueda, atajarla con tu mano. Bueno, se le creó la mano, se rompió toda la muñeca. Así que punto para él porque es... Y en el boludo del resto de los días estamos los seres humanos. Porque siempre los políticos se ríen de nosotros. Te voy a contar lo que pasó con Joe Bidolin. Y vas a decir, al final, qué importa si estaba Trampolin, si estaba Bidolin. Van a seguir haciendo lo que tengan ganas. Esto es lo que pasó el día de ayer. Recordarán que Bidolin acaba de firmar unos papeles que tenía en su escritorio. Y ahora es obligatorio usar mascarillas en Yanquilandia. Pero por sobre todo es obligatorio usar mascarillas en edificios federales. Así que los políticos, evidentemente que trabajan en ellos, deben usar mascarillas. ¿Qué pasó después que hubo una conferencia de prensa y una de las voceras de la Casa Blanca? Respondió preguntas de los reporteros. Y uno le preguntó, señorita Jen Psaki, ¿qué pasó con Joe Biden que después de firmar este papel de la mascarilla se fue a un evento en un edificio federal y no solo él no tenía mascarilla, sino que toda su familia no usó mascarilla? ¿Y qué respondió esta mujer? Le dijo, señor reportero, el señor Bidolin estaba celebrando un evento histórico. Es un día histórico. Bidolin tiene cosas más grandes de las cuales preocuparse. Y agregó, el papel que él firmó fue para enviar un mensaje para la salud americana sobre la importancia de las máscaras. Con esto hemos aprendido que escribió su firma sobre un papel para que los ciudadanos utilicen mascarilla, no porque él tenga que usar mascarilla. Se entendió clarísimo. Él tiene cosas más importantes de las cuales preocuparse que si usa mascarilla o no. O sea, su propia salud o la salud de los que están alrededor de él. O sea que la salud del presidente de los Estados Unidos no sería importante según la vocera de la Casa Blanca. En fin, no sé qué pensar. Contame vos. Pero, como siempre, los políticos están como en otro estrato, ¿no? Son como parte de otra línea, no sé. Son como parte de otra dimensión que no tiene nada que ver con la de los seres humanos de a pie. Pero bueno, contame vos, ¿qué opinás? Contame qué opinás también de esto porque es muy raro. La leyenda del béisbol Hank Aaron acaba de fallecer. Pero, ¿qué había pasado antes de su fallecimiento? Algo muy curioso. El hombre de 86 años, el 5 de enero, dijo me estoy inyectando porque quiero darle un mensaje a todos los afroamericanos para que también lo hagan. 15 días después, el hombre estaba muerto y tuvo que ver con complicaciones por la vacuna. El tipo, según su familia, tenía la salud perfecta hasta el momento que pasó esto de inyectarse. Y obviamente, yo no quiero sembrar el pánico, solo te estoy contando lo que pasó. Contame vos qué opinás ahí abajo. Y mirá esta foto. El otro día publiqué en Twitter, che, qué raro que Bill Gates nunca jamás salió con barbijo. Y el tipo me c***o por partida doble. ¿Por qué? Sacó fotos con barbijo mientras estaban también inyectándolo. Y acá tenemos varias cosas que pensar. La primera, ¿se inyectó de verdad? Hay gente que dice que no, que obviamente todos estos poderosos, ¿cómo se van a inyectar? Lo segundo, ¿te da ganas de hacerlo vos ahora que lo viste a él hacerlo? O por el contrario decís, mejor no lo hago, que veamos qué pasa con él primero. Comentame por ahí abajo. Ah, y por cierto, si querés saber un poquito más de Billy, te dejo un video por ahí que tiene mucha data. Ahora entramos en la noticia quizás más turbia, junto con la del bebé que vimos hace un ratito, de La Velada. Te voy a explicar rápidamente quiénes son Ricks y Nat Campos. Y ahora te cuento qué pasó, porque es horrible. Ricardo González, alias Ricks de México, era un bainer de esa plataforma que desapareció hace rato. Ahora es youtuber, influencer, etcétera, etcétera. Y tiene millones y millones de seguidores. Por otro lado, ¿quién es Nat Campos? Bueno, algo parecido. Y a la par es hija de un músico y compositor muy conocido, Kiko Campos. Resulta ser que el día de ayer Nat Campos subió un video donde básicamente acusa a Ricks de haber abusado de ella. Y de hecho es tan horrible la historia porque demuestra la falsedad de todo lo que hay en estos mundillos de influencers y youtubers porque la dejaron de lado los que supieron lo que había pasado. Porque obviamente no les convenía dejar de ser amigos de Ricks. La historia es bastante fea. Les voy a dejar el videíto por ahí abajo por si tienen ganas de ir a verlo. Pero obviamente Ricks respondió. Dio su visión sobre la historia. ¿Y cuál es? Que básicamente sí lo hizo. Pero bueno, no fue así como lo cuenta ella. Pero bueno, más o menos. El apoyo a Nat Campos fue masivo. Ahora, si bien antes un montón de gente le había dado la espalda cuando lo contó. Y de hecho es algo que ha pasado muchas veces conmigo. O sea, solo por contar cosas acá hay un montón de gente que me ha dado la espalda. Yo no puedo contar si un youtuber hizo tal cosa porque hay gente que se ofende. Imaginate si incluso sos la víctima de algo y te dan la espalda por contarlo. Me parece algo total y completamente terrible. En resumidas cuentas parece que la historia es así como contó Nat Campos. Pero cuando tengamos más información vamos a entrar un poquito más en profundidad. Aunque si querés un video contando esto, lo que ya se sabe, en profundidad. Déjame un comentario por ahí y nos ponemos manos a la obra. Por otro lado tenemos más información de Armie Hammer. ¿Te acordás el hombre? Te dejo un videíto por ahí. El actor de Hollywood que al parecer era caníbal. Bueno, escuchá lo que pasó porque es muy interesante. Salí a hablar su abogado y dijo algo de una manera un poco ambigua. Y te quedas como, ¿qué quiso decir? Básicamente dijo, todo lo que se está diciendo sobre Armie Hammer es falso. Todo lo que él hizo con la primer muchacha que lo acusó o con cualquiera otra de las que ha tenido algún tipo de relación fue de común acuerdo. O sea, en ningún momento dijeron que el canibalismo era mentira. El abogado dijo, si hubo alguna cosa fue de común acuerdo. O sea, que si él quiso comerse a alguien, supongamos, la chica estaba de acuerdo en ser comida o en hacer de cuenta que sea la comida, o yo qué sé. En resumidas cuentas, no negó que lo que se dijo ahí fuera verdadero o falso, sino que lo que dijo es hubo común acuerdo. ¿Vos qué opinás? ¿Le gusta comer pibas o no? Coméntame. Por otro lado, ¿te acuerdas que te conté el otro día que yo, yo sigo a la ídola de los niños, había salido del clóset pero más o menos no había salido en realidad y era como, la gente está sacando conjeturas de que salió del clóset? Bueno. Ahora subió a sus redes sociales que le regalaron una remera que dice, la mejor prima gay. Si todavía seguís dudando si salió del clóset, bueno, ya necesitas ayuda. ¿Sabés quién necesita ayuda? Hoy, Goti Comics Occult Fan, que nos manda este mensaje para los 10 segundos suculentos que dice, Juanito, tengo un canal que habla de simbología, magia, los Anunnaki y los asocio... NANI Y los asocio con personajes de cómics o sci-fi. Ojalá me puedas ayudar. Abrazo 93. El 93 debe ser un mensaje de los Anunnaki con magia, simbología. ¿Qué me estás queriendo decir con el 93, mi querido Goti? ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a ir a tu canal a descubrir por qué me pusiste un 93 en el mensaje. Me está preocupando, no sé si es bueno, no sé si es malo, pero seguramente en tu canal lo podré descubrir. Les dejo el enlace a su canal por ahí, por ahí. Ya saben cómo es la vaina. Muchas gracias por sumarte aquí a los 10 segundos suculentos. Vayan a tirarle ahí un poquito de cariño y vayan a ver por qué puso el 93. No te olvides vos también que tenés un enlace ahí abajo para que te sumes a los 10 segundos suculentos. Si querés comer en Rappi, te dejo mis códigos, no paro de hablar. Juanito 6, ¿sabés para qué sirve? Para que te den dinero. Te dan plata con eso. ¿Vos lo pones? Te dan plata. Así que aprovechalo. ¿Y sabés quién va a aprovechar el código de Rappi? Miley Cyrus. ¿Qué pasó con Miley Cyrus? La c... Robando. Unidades de depósito o ciertos lugares que tienen como habitaciones. ¿Qué son eso? Depósitos. Donde guardan cosas. Estas personas tienen tantas cosas. De hecho, muchas veces tienen tantas casas, tantas cosas, tantas mudanzas. A veces nada, dejan una casa. Bueno, tienen que meter cosas en lugares y tienen depósitos. ¿Qué pasó? Que otra vez entraron en una de las unidades de depósito de Miley Cyrus y le robaron de todo. Y de hecho, es muy triste porque más allá de las cosas materiales, que esas son las de menos para una persona con tanto dinero, tan famosa, lo puede recuperar todo. El problema es que le robaron cosas de importancia sentimental. Miley Cyrus, segunda vez que te pasa, yo te pregunto. ¿Por qué guardás la foto de tu tía en un lugar de esto? La foto de tu tía te la llevas. Guardá los zapatos que te dio no sé quién. Guardá no sé cuánto. Pero si sabés que te pasó una vez, sacá las cosas que te importan. Es muy probable igual que esas cosas las recuperen porque en general vuelven al mercado negro de, uh, la fotito de Miley Cyrus vale 100 mil dólares. Y bueno, puede pasar que no lo recuperan legalmente, pero lo recupera comprándolo. Que igual es triste, pero bueno. Lo que no es triste es saber que vos siempre, siempre, siempre le das duro, duro, duro al botón de like. Suscríbete, toca la campanita. Seguime en mis redes, te dejo otro video por ahí. Sumate al team del carajo que eso nos ayuda terriblemente a seguir haciendo videos. Y yo me voy a la pileta. Hace un calor de cagarse. ¡Nani! Nos vemos la próxima. ¡Paz!